El Auditorio de los Tribunales de Justicia de Pérez de León será el escenario para dar a conocer lo que hizo este conocido personaje del cantón, su vida y experiencias. La actividad será este miércoles 12 de septiembre a partir de las seis y media de la tarde. Es organizada por el Grupo de Generaleños por Siempre. Es gratuita y el expositor será el antropólogo Claudio Barrantes Cartín, quien es la persona que más investigación ha realizado sobre la genealogía del Valle del General.